¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Es más, bueno fuera eso. ¿Y de qué año es eso de Likia, Manuel? Esto debe ser 2005, más o menos. Ah, sí, Manuel. Estás súper tan retro. Sí, sí, lo sé. Soy arcaico. Así que les voy a enseñar, pero solamente quiero que sepan que yo ahora no soy ese Manuel. ¡Eh! ¡Gracias, gracias, gracias! Gracias, buenas noches, gracias por venir. Gracias, ya, ya. ¡Cállate, cállate, borracho! ¡Cállate! ¡Contró el asombro, señora! ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por venir. ¿Ustedes saben por qué las mujeres se casan de blanco? Para que vayan haciendo juego con la lavadora, con la cocina, con la línea blanca de la casa. ¡Ay, ay! ¡Ay, se molestó, se molestó! ¡Oh, la señora tiene cara de molesta! A mí las mujeres, pues, vienen y me dicen a veces, este... Ustedes saben, pues, cómo son las mujeres. ¡Ay, Manuel! ¡Pero qué es machista tu comentario! ¡Qué es machista tu chiste! ¡Machista! ¡Es tu chiste! ¡Ay, por qué no te pones en nuestros zapatos! Y yo me pongo a pensar, pero cómo me voy a poner en zapatos de mujer, por el que fuera maricón. O de repente me lo pongo y me gusta. ¡Es obvina contagiosa! ¿Qué? Acá mi causa tiene cara de que no le gustó mucho ese chiste. Creo que mi causa es del... ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué te podemos decir, Manuel? ¡Lo sé! Lo sé. Sí, pésimo, ¿no? Perdón, Perú. Pero no te sientas mal, Manuel. Hay que entender también que, pues, eran otros tiempos. Sí, o sea, ahora nos podemos dar cuenta de lo machistas que son esos chistes. Sí, pero lamentablemente en el país. Pues aún hay gente que parece que no se da cuenta porque se siguen produciendo programas con este tipo de humor y muchos lo aplauden y hasta se ríen. Pucha, me ha chocado verme a mí mismo diciendo esas cosas. Pero las cosas están cambiando, chicos. Y para bien, ¿no? Poco a poco esos chistes homófobos y machistas se deben de acabar. Ya, pero ¿qué tan exitoso está siendo ese proceso de cambio? ¿De verdad lo estamos consiguiendo? Bueno, yo creo que en el Perú va muy, pero muy lento. Somos un país literalmente mal criado. Es que este tipo de chistes eran, pues, eran absolutamente normales, ¿no? Yo contaba estas cosas y toda la gente, ja, 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 se mataba la risa y todo el mundo feliz. No, o sea, estoy segura que para esas mujeres no era gracioso. Simplemente nadie decía nada, ¿no? Nadie alzaba la voz. Yo creo que la sociedad nos ha condenado a seguir ciertos requisitos sobre nuestro cuerpo y nuestra forma de ser. Por eso las dietas, los cosméticos y todo un sistema de consumo que en realidad no nos representa. No representa nuestros sueños como mujeres y creo que eso es lo que nos ha terminado haciendo tanto daño. Recuerdo de niña varios momentos donde los hombres se quedaban en la sala viendo televisión o conversando mientras las mujeres de la casa teníamos que estar en la cocina o cocinando o sirviendo o lavando los platos. Para mí era una sensación de injusticia demasiado grande y hasta he llorado mientras lavaba los platos de la amargura. ¿Solo somos hombres y mujeres o somos más que eso? Hablemos de diversidad sexual. Empecemos por lo básico, el sexo biológico. Este se refiere a las características físicas con las que nacemos, determinadas por sus cromosomas, hormonas y genitales. Es decir, o nacen con un pene o una vagina, o inclusive ambos. Por otro lado, la identidad de género. Este se refiere al género con el que uno se identifica. Este puede ser masculino o femenino, o ambos a la vez, o ninguno de los dos. Así, una persona con un sexo biológico masculino puede identificarse como mujer. Luego tenemos lo que es la expresión de género, que son las distintas formas en que expresamos nuestro género, a través de nuestra vestimenta, apariencia, maneras y comportamiento. En este caso, los atributos masculinos y femeninos varían según la cultura. Y finalmente, otro aspecto es la orientación sexual, que es el deseo y atracción que tiene una persona hacia determinado género, que puede ser masculino, femenino, ambos o ninguno. La historia de la humanidad y la sociedad nos ha instalado la idea de que una persona que nace con el género masculino debe identificarse como hombre, expresarse como hombre y sentirse atraído sexualmente solo por mujeres. Pero la realidad es mucho más diversa. Gabriente Lacruz es licenciado en Diversidad de Género y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, director general de Presente, ONG, dedicada a incorporar la diversidad LGBTIQ+, en el sector laboral y cultural. Angélica Mota es antropóloga, profesora de la maestría de género en la Universidad Nacional de San Marcos e investigadora de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Qué cosa significa esta palabrita que causa tanto terror y causa tanta polémica que es la palabra género? Creo que esta efectivamente es una palabra que se está volviendo muy polémica cuando en realidad lo único que buscaba hacer era explicar que nuestros vínculos, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, nuestros comportamientos son construcciones culturales. La forma en la cual entendemos cómo actúan los hombres o las mujeres o lo que espera la sociedad de cómo actúe un hombre y una mujer en el cotidiano es una construcción cultural. Entonces, cuando una persona sale de eso esperado, comienzan muchas veces situaciones de violencia, de exclusión y discriminación. Si tú piensas, ¿qué cosa significa ser hombre o mujer en el Perú hoy? Es muy diferente a lo que significaba ser hombre o mujer en el Perú hace 100 años. Entonces, esta flexibilidad de lo que significa construir la identidad como hombre y como mujer a toda esta construcción cultural, como ha dicho Gabriel, se le llama género. Y efectivamente los seres humanos tenemos un nivel, digamos, claramente corporal, biológico, donde hay diferencias entre los seres que tienen un pene, que tienen una vagina, pero eso no determina tu comportamiento ni tu identidad. Y en ese sentido creo que es importantísimo ver cómo hay seres que nacen con pene, pero desarrollan una subjetividad más cercana a lo femenino y una definición de identitaria como mujer. Y son las mujeres trans, ¿no? Y seres que nacen con vagina, pero que también desarrollan una subjetividad y una identificación de género con lo masculino, son los hombres trans, y ahora hay muchas cosas también más en el medio, ¿no? Personas que de alguna manera cuestionan esta división rígida entre femenino y masculino y más bien se posicionan en un intermedio como las personas no binarias que vinculan en su identidad cosas que se conocen como masculina o femenina, ¿no? Y esto, digamos, si hablamos de categorías, pero en realidad cada persona es un mundo, ¿no?, de definiciones y de cómo combina un conjunto de características disponibles, ¿no? Y yo creo que esa libertad es esencial y es una libertad que tenemos que... una pluralidad que es una riqueza para la vida social, ¿no? Pero al mismo tiempo toda esta diversidad siempre ha sido invisibilizada, ¿no es cierto? ha tratado de ser acallada y quería preguntarte, Gabriel, sobre esto. ¿Tú por qué crees que se quiere esconder esta diversidad? Efectivamente, hay una relación de poder donde existen sujetos que no quieren perderlo, ¿no? Y el que entre la comunidad LGBTQ+, digamos, a la esfera pública, política, lo que hace es cuestionar justamente además estas estructuras. Y lo que hacemos, además, es decirle a las personas con las que nos vinculamos que el ser un hombre con actitudes más femeninas no está mal. Y cuando escuchabas el chiste en los programas cómicos de la televisión peruana de un hombre de manera... actuando de manera femenina o feminada, eso no está mal. Y todas las personas tenemos la oportunidad y deberíamos tener la posibilidad de abrazar nuestros lados o nuestras emociones o nuestros aspectos más masculinos o más femeninos. Y es recién en los 2000s y además cuando se empiezan a presentar proyectos de ley como el de Unión Civil en el año 2013, que la gente empieza a salir a las calles pero en multitudes. Y no solamente la comunidad LGBTQ+, sino salimos con nuestras familias, salimos con nuestras amistades, gente que nos quiere y que dice oye, en realidad yo te quiero como eres sino en realidad más allá de tu orientación o tu identidad o tu forma de expresar tu género. Me parece que eres una persona valiosa y yo por eso te apoyo. Entonces estamos viendo que está surgiendo poco a poco a personas que de una manera muy visible están haciendo visible su orientación sexual pero también su identidad de género. Porque esto de identificar que tenemos personas trans, ya sean hombres trans, mujeres trans, personas trans de género no binario, no conforme a género, etc. Lo que nos está demostrando en realidad es que la sexualidad es muy diversa y es que ha estado tan encajonado en el hombre y la mujer que lo que está trayendo justamente en la comunidad es desestabilizar esta estructura, poner en evidencia que la sexualidad es muy amplia, que nuestras identidades son muy diversas, que cada quien tiene el derecho de vivir su identidad como quiere y el Estado tiene la obligación de ponernos justamente las condiciones para que todos podamos acceder al derecho más básico que es el derecho a acceder a la felicidad, el derecho a ser auténtico, el derecho a ser tú mismo, tú misma, en un país donde no deberías vivir en una situación de miedo, de violencia o de opresión. A mí me parece muy interesante esto que dicen que esto tiene una relación directa con el poder y las relaciones de poder, ¿no? Ahora, yo conozco mucha gente que cuando le mencionas la palabra patriarcado o habla sobre una sociedad heteronormativa como que, ¡pah!, les explota la cabeza y porque, como que no la ven, ¿no? Como que es algo muy abstracto, como si fuese una idea que no existe, una idea gaseosa, ¿no? Este, pero ¿cómo podríamos poner como ejemplos concretos de dónde está presente la sociedad patriarcal? Por ejemplo, ¿podría ser en instituciones religiosas? ¿Podría ser en instituciones políticas? Este, ¿cómo, digamos, concretizamos eso? En verdad, en todas y yo creo que, por ejemplo, algo que yo estoy muy cerca a eso, que es la universidad porque soy profesora universitaria, algo que ha empezado a, digamos, a moverse mucho es el tema de la lucha contra el hostigamiento sexual y ahora hay una lucha muy fuerte en algunas universidades más que otras, pero, y el tema se le está poniendo nombre a algo que no tenía nombre porque el hostigamiento sexual era la manera de ser hombre, la manera de conquistar, la manera de aproximarse, ¿no? Sí hay toda una lucha que está visibilizando problemas pues que eran, no eran problemas porque era el aire que respirábamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Manuel, tienes razón, a veces las personas dicen, ay, pero ¿qué es el patriarcado? Pero, ay, lo heteronormativo, ¿qué es esto? No se ve porque es como un pez que vive en el agua toda su vida y no ve el agua porque el agua es, digamos, el universo conocido de siempre, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y una vez que empieza a generarse conciencia y generalmente esta conciencia aparece con la lucha de los movimientos sociales, ¿no? Que contagian cada vez a más sectores de la sociedad, empieza uno a darse cuenta del problema. No, porque todos somos iguales y tenemos mismos derechos. Que no tienen el mismo cuerpo. Sí, el pelo y la vagina. Sí, sí hay. No es bueno al baño de niñas, se está bueno al baño de niños, tienen diferentes gustos. Deben haber un millón de cosas más que no se me ocurre nada. Qué curioso, ¿no? Lo que dice la gente, dicen palabras como mujeres, hombres, que son palabras que están cargadas de roles muy inflexibles. Sí, estamos acostumbrados a vivir en un mundo dividido solo en dos. Y nada es más falso que eso, o sea, si miramos la naturaleza estamos llenas de colores y de formas. Yo, por ejemplo, me pregunto por qué a estas alturas todavía existen regalos solo para niños y regalos solo para niñas. O sea, exacto, y por qué asumir que un niño no quiere jugar a cambiar pañales o que una niña no quiere manejar un auto, por ejemplo. Yo les cuento mi experiencia. Yo, chica, siempre quería jugar fútbol porque solo tenía primos hombres entonces solo jugaba en fútbol y yo jugaba muy bien, ¿no? Pero cuando todos estábamos jugando resulta que yo tenía que ir a ayudar en la casa porque como era mujer tenía que ser acomedida y las mujercitas tenían que ser acomedidas pero bueno, nunca, nunca llegué a ser acomedida al final. Ah, el otro día, el otro día estaba leyendo un estudio que decía que 7 de cada 10 víctimas de cyberbullying son niñas. ¿7 de cada 10 son niñas? ¡Qué fuerte! Yo debo reconocer que como hombre blanco heterosexual me he salvado de la discriminación. Los hombres también tenemos mandatos impuestos, ¿no? Como por ejemplo hacernos cargo de la economía familiar o no poder demostrar emociones. Finalmente, el sistema machista con el que hemos crecido nos afecta a todo eso. Y sobre todo a la población LGTBIQ+. Recién en el 2017 el INE hizo su primera encuesta hacia la comunidad un poco para medir el impacto de la discriminación en sus vidas y el 51,8% de encuestades dijeron que les habían insultado, amenazado, dicho inmorales, anormales, sucios, enfermos, escandalosos, etcétera, etcétera. O sea, no podemos seguirle teniendo miedo a lo diverso. Nosotros, los jóvenes, estamos cambiando eso. Pero, ¿por qué somos así? Gabriel, para ti, ¿qué cosa es lo natural? Lamentablemente, muchas veces lo que ha sucedido es que, ya sea en medios de comunicación o inclusive en libros académicos que llegan a los colegios, se muestra solamente una parte de nuestra realidad, ¿no? Entonces, se empieza a hablar desde lo masculino, por ejemplo, se empieza a hablar de el hombre, una situación de poder y de privilegio permanente y eso es lo normal, ¿no? Se empieza a hablar de repente de, o empezamos a ver quiénes son las figuras que están en televisión como, este, no sé, personajes principales y vamos a ver por lo general personas blancas, ¿no? Entonces, empezamos a mirar que, de repente, lo normal es eso, Lo normal es aquello que nos están diciendo y cuando yo me miro y veo que yo no encajo con esa normalidad, entonces empiezo a tener dos posibilidades, ¿no? Lo oculto, me avergüenzo, de repente, evito, este, quizás levantar la voz, evito hablar, evito dar una opinión o, por otro lado, hago visible mi identidad, hago visible mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de expresarme, lo hago con orgullo, ¿no? Y eso, para muchas personas, empieza a hacerlo anormal, ¿no? Y eso, para muchas personas, empiezan a identificar como, ah, esta persona está equivocada, este, hay que llevarla por el camino del bien, hay que corregirla, ¿no? Hay que sancionarla, y institucionalmente, existen muchas formas de sancionarnos, por ejemplo, el hecho de que en nuestro país, yo no me pueda casar con mi pareja, es una forma de sanción, entonces, miremos, ok, eso es justo, eso finalmente está hablando de un país donde respeta a todas las personas, hay una sola forma de ser peruano, o existen diferentes formas de poder, finalmente, ser nosotros mismos. Es muy cómodo para sistemas desiguales y jerárquicos decir que, bueno, las diferencias son el resultado de la naturaleza, ¿no? Entonces, eso de ahí se usaba, ¿no? Y si miramos en perspectiva histórica, en el caso del Perú, por ejemplo, más desde un discurso religioso, ¿no? Cuando es la confusión conquista, el proceso de invasión en nuestros territorios, ¿no? La invasión española, entonces, se establece un sistema ordenado por razas. Si vamos a pensar en algo intrínseco a los seres humanos, ¿no? Que es más o menos lo que se entiende por naturaleza, algo que es intrínseco a los seres humanos es precisamente la pluralidad y la diversidad de formas de expresión de vida. O sea, veamos la historia de la humanidad, toda la diversidad de formas de culinarias, ¿no? Si uno va a cada país hay una forma diferente, ¿no? De preparar la comida. Hay una diversidad de maneras de vestirnos, hay una diversidad de maneras de expresar alegría, de bailar, de tener rituales, fiestas, hay una diversidad de formas también emocionales, hay una diversidad de formas de todo lo que significa la expresión humana, hay diversidad y pluralidad. Y creo que si nuestro mundo va a ser un mundo mejor y nuestro país de cara al bicentenario va a ser un país mejor, va a ser porque reconoce y valora la diversidad y la pluralidad en todo sentido. ¿Por qué es tan difícil fomentar, no sé qué palabra podría utilizar, la tolerancia, digamos, hacia la diversidad? Hablemos específicamente, por ejemplo, de la diversidad sexual. Es bien difícil, efectivamente, porque no hay un entendimiento, no hay información, no se nos está hablando de manera correcta sobre inclusión y diversidad de repente en los colegios. Cuando existe una situación de violencia como le llamamos bullying o bullying homofóbico concretamente, lo que sucede muchas veces es que la profesora o el profesor no corrige a la persona que ejerce violencia sino corrige al niño o la niña que tiene un comportamiento diferente. Entonces, y esta persona finalmente se enfrenta a una primera realidad. En el mundo lo normal es comportarte si eres niño de manera masculina y si eres niña de manera femenina. Entonces, no tenemos, no encontramos espacios informativos o espacios donde podamos de repente encontrarnos representados o representadas, ¿no? Porque la reacción en nuestro país todavía es adversa, ¿no? Y hace poco nos señaló que el 30% de peruanos dijo que jamás contrataría a una persona homosexual, el 37% jamás contrataría a una persona trans, el 50% cree que nos hemos convertido porque algo pasó en nuestra infancia que nos ha llevado a tomar esta decisión de ser de esta manera, ¿no? Entonces, las personas están todavía pensando de que nuestras identidades son perversas, este, que no pueden dejar a un niño a nuestro cargo porque somos personas perversas, ¿no? Somos personas malas, equivocadas, que tenemos que corregirnos. Entonces, todavía hay mucho trabajo por ahí informar, sensibilizar, hablar abiertamente de estos temas, promover que más personas de la diversidad sexual hablen, opinen, comenten desde su propia, también, testimonio, ¿no? Porque eso también ayuda muchísimo a poder comprender que las formas de ser peruano, peruanas, son muy diversas. Para mí fue muy importante protagonizar Retablo porque pude darme cuenta de lo dañinas que pueden llegar a ser ciertas masculinidades tóxicas que para nada a mí me representan. Yo no siento que encajo en el estereotipo de mujer y eso no me quita ningún valor como persona. Solo el 24% de los países de América Latina y el Caribe reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y claro que Perú no forma parte de ese grupo. En Perú, el 63% de los participantes de la encuesta del INEI declararon haber sido víctimas de discriminación o violencia y menos del 5% decidió presentar una queja sobre estos incidentes. que se han convertido en el país y que se han convertido en el país en el país y que se han convertido en el país en el país es cuando los hombres dicen que son mejores con razones malas y haciéndole cosas malas a las mujeres. Muy bien. Que una persona discrimina a una persona por su forma de ser o por su color. Que el hombre tiene que trabajar y la mujer cocinar. Creo que machismo es la discriminación hacia las mujeres de parte de los hombres y mujeres y hacerles sentir unas menas por solo el hecho de esas mujeres. de que las mujeres le dicen cosas malas a los hombres y creen superiores y creen muchas mujeres que ellos. Que quieren igual tanto. Que son parte de cosas de una mujer. Creo que feminismo es una comunidad de mujeres que luchan por potenciar sus derechos para que no las maten o las violen o las discriminen. Ya. A ver. ¿Saben por qué las mujeres se casan de blanco? ¿Por qué? Bueno, porque si se casan de colores el hombre es tan obtuso que le va a explotar la cabeza. ¡Falaz! ¡Falaz! ¡No sé! ¿Qué? ¿Qué hacen ese, Manuel? Ah, estoy intentando reescribir este stand-up que hice, el que le mostré. Quiero hacer uno nuevo con el mismo tema pero ¿cómo se dice? A ver. Quiero deconstruirlo. Ahí está. Quiero quitarle el machismo, la homofobia. Qué buena idea. Me parece una gran idea. Estás reescribiendo tu historia literalmente. Yo creo que eso se debería hacer con un montón de películas, series, libros, canciones. En las artes hay demasiado machismo registrado. Bueno, ahí hay algo bien controversial. Tampoco vamos a destruir todo el arte que ha existido. Prohibir y quemar en fuego es una acción desmedida. Se estaría censurando al nivel de la Inquisición. No, y no estamos ni cerca de eso. O sea, creo que lo más sabio sería que estas obras permanezcan para que se analice la cultura y el contexto donde han surgido. O sea, creo que también para eso sirve el arte. Sí, 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 de acuerdo. Pero por ejemplo, en mi caso particular, que yo soy el autor de esta obra y yo sigo vivo y yo sigo evolucionando, o sea, puedo cambiarlo, ¿no? Como Capeta Cuba que le cambió la letra ingrata porque consideraba que era muy misógina. Claro, la copa es evolucionar, no que nos quedemos en los mismos errores de siempre, ¿no? Pero el arte antiguo no es un error y no podemos juzgarlo con los ojos y la realidad de ahora. Sí, es verdad, en eso tienes razón. Cada cosa tiene que ser leída en su contexto, pero al juzgarla con la visión actual podemos identificar las conductas que arrastramos desde esa época y corregirlas. Sí, eso, corregir las conductas. Bueno, bueno, este tema da para rato, pero las luchas por la igualdad de género no solamente están en el contenido artístico, sino también en las leyes, ¿no? La lucha debería empezar por ahí, por los derechos de los miembros de esta comunidad, en las leyes. Angélica, ¿cuál es la importancia para ti desde tu punto de vista? ¿cuál es la importancia de los colectivos y movimientos LGTBIQ+, y feministas? ¿Y qué tanto han logrado en estos últimos años junto a las marchas también? Todos esos cambios, ¿no? Todo eso a lo que llegamos hoy, donde tenemos al menos en normativa avances en cuanto al tema de la violencia de género y derechos de las mujeres, todo eso se ha conseguido a punta de lucha, de organización, de salir a la calle, de marchar de manera incansable desde el movimiento feminista. Esa acción colectiva tan poderosa no se ha quedado en la marcha. Eso tiene un impacto en la conciencia colectiva. Y como decía, cosas que antes veíamos como naturales, como el acoso y el hostigamiento, ahora ya no. Y eso no solo en la normativa, sino que en las personas también. Hay mucho todavía que mejorar en la práctica, pero ya hay desde las mujeres una identificación, esto está mal, esto es acoso, lo voy a decir, ¿no? Lo voy a denunciar. Y de muchos hombres que también se están cuestionando algo que había sido natural. Entonces, todos esos procesos sociales y esos cambios normativos no serían posibles si no hubiera un movimiento que está bregando y está luchando para generar esa conciencia. Y lo mismo con el tema LGTBIQ+. Pero yo creo que la acción colectiva organizada es fundamental para la transformación social. Bueno, como decías, el que nos puede contar un poco cómo va la lucha por los derechos de la comunidad LGTBI en verdad puede ser Gabriel, porque además con todo el trabajo que estás haciendo con Presente, yo lo sigo desde hace tiempo porque me encanta informarme con ustedes, porque siento que es entretenido, o sea, es bueno, es súper claro y creo que educa un montón y me parece un gran trabajo el que hacen. Pero quería preguntarte cómo va la lucha con los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de ley que la comunidad viene esperando ahorita que se aprueben? Mencionaste un poco lo del matrimonio. Si bien la lucha por la comunidad ya tiene más de 35 años de movilización ciudadana que viene tratando de levantar el tema, no es todavía, digamos, en términos legislativos muy amigable la respuesta que hemos tenido por el Estado, ¿no? Entonces, en términos legislativos lamentablemente no tenemos nada a comparación de nuestros compañeros de la región, ¿no? Tenemos Ecuador, tenemos Chile con matrimonio igualitario, Argentina con matrimonio igualitario de identidad de género, tenemos Bolivia con identidad de género, tenemos Colombia además que han pasado, hay personas que pueden adoptar, además porque esto ha pasado por la corte y la corte ha permitido que personas, familias homoparentales puedan adoptar, puedan casarse, ¿no? Tenemos Brasil también que lo está permitiendo. Entonces, si nos vemos en la región, Costa Rica lo acaba de aprobar hace poco también, matrimonio igualitario, nos estamos quedando al final de la cola, ¿no? Y eso es muy lamentable porque lo que estamos haciendo es negándoles derechos a otras personas que no tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí tenemos algunas cosas y cuando hablaba de aliados y aliadas en el Estado, hablaba de algunos funcionarios que han permitido que entremos en determinada legislación. En el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en lineamientos contra la violencia de género, contra la violencia familiar, se ha introducido también la violencia hacia las personas LGBTIQ+. Si tú vas a un centro de emergencia mujer y eres una persona de la comunidad, puedes denunciar violencia también en ese espacio y existe un protocolo para poder atender a comunidades LGBTIQ+. En el Plan Nacional de Derechos Humanos también que se realizó del 2018 al 2021, nos incluyeron. Curiosamente, también el Ministerio del Interior nos incluyó en el manual para la policía y hace poco la OMP ha creado algo que se le llama, bueno, se le llama el voto trans, que es algo que movilizaron justamente colectivos trans porque personas trans decían, yo llevo al local de votación, la gente me mira mal, el miembro de mesa mira mi nombre y se burla y me dice ¿por qué estás vestido así? O tú no eres y anulan su voto por su plantación de identidad. Entonces, la OMP ha creado esto donde está educando a los miembros de mesa para poder identificar que si la persona que viene es una persona trans tiene el derecho al voto y se está educando en ese sentido. Entonces, hay algunas reacciones que están sucediendo en el Estado pero desde diferentes lugares y que no parecen estar tan conectadas todavía. Angélica, te quería preguntar qué se está haciendo o qué se puede hacer para, o sea, cada uno para poder erradicar esta violencia que vive la comunidad LGTBIQ+. Es importantísima una educación sexual integral con enfoque de género en la escuela. A mi parecer esa es la política pública más potente y por supuesto está el trabajo que cada uno de nosotros tiene que hacer con sus propios prejuicios con todas estas cosas que son una segunda piel porque hemos crecido en sociedades altamente machistas, altamente homofóbicas, transfóbicas, lesbofóbicas, altamente racistas y todo esto que es un legado colonial del que nos tenemos que deshacer ya de cara al bicentenario, no puede ser que a 200 años de nuestra supuesta independencia todavía seamos una sociedad marcada por la desigualdad en términos de género, de sexualidad, de étnicos, ¿no? Tenemos que deshacernos de eso con política pública pero también con un trabajo en el que cada uno se haga cada vez más consciente y pueda tener acciones chiquitas en su entorno más cotidiano. Si nosotros vemos que están teniendo una actitud racista con alguien frente a nuestros ojos no nos podemos quedar callados. Si estamos viendo una actitud homofóbica, transfóbica frente a nuestros ojos, en nuestro entorno, en nuestra familia, entre nuestros amigos, no nos quedemos callados, cuestionemos, cuestionemos y si cada vez somos más quienes cuestionamos, pues las cosas también por ahí se van a transformar. Muchas gracias, Angélica y muchas gracias, Gabriel. Hemos llegado lamentablemente al final de esta conversación. Podríamos quedarnos realmente conversando una semana. Ha sido muy educativo, muchísimas gracias y efectivamente, como dices, Angélica, nos queda un largo camino que recorrer. No solamente faltan políticas públicas sino también hacer un examen, una introspección y asumir nuestras propias responsabilidades y generar un cambio, desaprender ciertas cosas y aprender unas nuevas y claro, ese proceso para muchos es doloroso, no quiere hacerlo, pero es muy necesario, muy necesario. Muchas gracias, muchas gracias y suerte en todos los proyectos. Angélica, gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora les voy a contar acerca de la historia del mall. En octubre de 1982 se creó la organización pro-LGTBIQ más antigua de América Latina, que fue el Movimiento Homosexual de Lima. Este movimiento nació en una época marcada por el SIDA y la violencia política que arrancó la vida de varias y varios miembros de la comunidad. Hoy en día, muchos años después, el mall sigue con su misión de construir una sociedad justa, equitativa, que permita el desarrollo de todas las personas sin ningún tipo de discriminación ni exclusión. Otro hito importante de la cultura LGTBIQ+, en nuestro país, es el Museo Travesti del Perú. Este es un museo itinerante creado en 2003 por el artista, filósofo y drag queen peruano, Josep Campuzano. La creación de este museo nace de la necesidad de desvelar una historia propia mediante la exploración del maquillaje y de los cuerpos. Bueno, obviamente los tiempos están cambiando y yo como actor y comunicador soy consciente que tengo una responsabilidad con los mensajes que doy. Ahora, esta conciencia no es que haya existido siempre, ¿no? He tenido que aprender, que desaprender y reaprender. Y te diría que desde hace unos cinco años sí soy como bien cuidadoso, bien consciente de los mensajes que doy porque no quiero dar mensajes homofóbicos o misóginos, etc. Yo tengo la ilusión de que a cada diez años o no sé, veinte, la gente pueda salir a la calle sin sentirse juzgada y observada por cómo se viste o con quién sale. O bueno, si no lo entienden, por lo menos que lo respeten. Es un sentimiento ya que viene de tu corazón hacia una persona. Es porque quiero mucho a mi planeta, a mi mamá, a toda mi familia, a Dios. Es cuando una mujer, una mujer y un hombre se quieren. Creo que el amor es un sentimiento que mostramos a las personas que queremos. Algo que tú sientes por ahí. Demuestra que eres una persona o quieres. Creo que demuestra que estamos por alguien haciéndoselo ver por medio de acciones hacia la persona. No les cariño a mi familia, abrazarla, cuidarla con todo mi corazón. Tejerlo en los momentos difíciles, apoyar en los momentos difíciles y en los buenos y en los malos. Leyes, cariño, leyes, teyes bonitas y leyes a la defensa. Las personas de la comunidad LGTBIQ+, han existido siempre. ¿Se acuerdan de los huacos eróticos? Las culturas precolombinas la tenían clara, el amor es diverso. Cuando llegó el control español a estas tierras, este control se transformó en odio y violencia contra la diversidad. 200 años después de la independencia aún seguimos curando estas heridas porque incluso hoy más del 40% de personas LGTBIQ+, temen expresar su identidad. 40% de los jóvenes dejan la escuela y más del 50% de la comunidad siguen el clóset por miedo. Felizmente hay diversas organizaciones como Presente que a partir de cuatro proyectos buscan transformar esta realidad, trabajando con docentes y creando espacios educativos seguros con futuro presente por un lado y desde la Casa Trans de Lima Este, un espacio seguro para mujeres trans que desarrolla un emprendimiento textil y también con talento presente que busca conectar a personas de la comunidad con espacios laborales que respeten sus derechos. Hay ciertos grupos que quieren hacernos pensar que todo esto es algo raro o algo nuevo y hablando de eso, Manuel, ¿llegaste a cambiar tu estándar de construido? Ah, no, 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 la verdad está bien difícil eso de construirse creo que es más difícil de lo que pensaba porque miren, ya comienzo, comienzo a tirar ideas y quiero comenzar por el mismo chiste de por qué las mujeres se casan de blanco y ya pues no se me ocurre nada gracioso y la cosa termina siendo más como un mensaje a la nación mezclado con pedido de disculpas y bueno, me frustré, me sentía bien perdido y me di cuenta pues que estaba bastante desinformado también y que me faltaba escuchar y dije, bueno pues, este, voy a escuchar entonces en vez de ponerme a hablar me he puesto a escuchar. ¿Cómo, cómo que escuchar? A eso, a literalmente escuchar, estoy escuchando y les voy a mostrar lo que he estado trabajando, ¿ya? Yo soy Gio Guerra, tengo 28 años de edad, soy gestor, comunicador y artista escénico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria Valencia, tengo 31 años, soy productora musical, compositora y pertenezco a la comunidad LGTBIQ. Hola, soy Javiera Arnillas, actriz, modelo y activista LGTBIQ+, además, soy una mujer transgénero. Mi niñez fue bastante, bastante difícil. Yo soy de Huancayo, había mucha todavía discriminación, había una serie de cosas que siempre me iban diciendo y eso caló mucho en mí durante casi toda mi adolescencia. Yo tenía como más aprestamiento a ciertas cosas. Para mí era muy importante, por ejemplo, ballet. Y hacer ballet nada más en Huancayo era como, wow, fue una etapa bastante dura que aparezca. Crecer para mí en esa sociedad un poco medio homofóbica en general fue un poco difícil para que me desenvuelva libremente como era. De hecho, tuve una infancia muy normal o una adolescencia muy normal o tranquila, pero siempre escondiendo de alguna manera u otra algo muy íntimo mío o una parte muy importante de mi persona. Fue un poco difícil crecer en esa sociedad como persona LGTB. Para mí, crecer en una sociedad como la nuestra en mi adolescencia y en mi niñez fue muy duro porque no podía ser yo misma a reprimir mi feminidad. Esa represión me causó mucho dolor. Dentro de todo, también aprendí a ser fuerte, pero creo que la fuerza debe darse de otras formas y no teniendo una infancia represiva en la cual sufres muchísimo. Creo que el mayor reto siempre es como decirlo abiertamente. El poder hablar de este tema con mis papás ha sido realmente tranquilo, gratificante. El amor es una fuerza muy grande y transformadora y eso es lo que al final como nos une como familia para todas esas personas que todavía no lo pueden decir y todavía sienten que no es el momento pues estamos nosotros que estamos acá luchando. El mayor reto que tuve fue conmigo misma que fue entender que no tengo que estar luchando con lo que piensa la gente sino aceptándome a mí misma como soy, queriéndome como soy pero por sobre todas las cosas también queriendo a las personas que yo quiero. tener que enfrentarme a que mucha gente me juzgue a que las personas de mi entorno puedan criticar opinar negativamente o darme recomendaciones respecto de cómo ser yo misma en lugar de apoyar la esencia de mi persona. A mí me apoyaron bastante padres, mi familia y tenía mucho miedo de no contar con ellos. He tenido miedo a que me rechacen. Mis miedos hasta ahora siguen siendo los mismos. Tengo miedo de que alguien me mate por ser yo misma. Tengo miedo de que me agregan en la calle. Además de eso tenía muchísimo miedo de no poder conseguir un trabajo que yo quisiera, un trabajo digno. No alguien nunca me fuese a amar por ser yo misma y eso, esos estigmas a mí me daban muchísimo miedo. La libertad para mí es poder crear, deconstruirte, volverte a construir, poder opinar, poder dialogar. Lo podría resumir en hacer las cosas como uno es, ser libre de ser uno mismo. Para mí la libertad es sinónimo de paz. Sientes que ya no tienes que ocultarte a nadie. Para mí la libertad es el tesoro más grande que el ser humano puede tener. Dos cosas, confianza y amor. ¿Por qué confianza? Porque es importante confiar que todo lo que te está sucediendo realmente va a apoyar a que puedas ser y creer y convertirte en una mejor persona. Y amor porque necesitamos tener mucho amor para nosotros porque estamos en una sociedad que poco a poco se está deconstruyendo y nos va a ir entendiendo. Es muy difícil también, inclusive, salir del clóset y vas a pasar por muchas cosas y muchas dificultades pero por sobre todas las cosas que tiene que prevalecer es el amor hacia uno mismo. No importa los prejuicios de las demás personas, importa el juicio que tú tengas hacia contigo mismo. Tengan paciencia y siempre traten de ser fieles a ustedes mismas. El camino no es fácil y yo siempre lo repito, hay veces que los caminos que son un poco más difíciles valen aún más la pena. Qué increíbles historias y todo lo que han tenido que pasar estas personas para ser felices y poder ser aceptadas por la sociedad. Si no se puede transformar el pasado entonces yo creo que es momento de transformar el futuro. Sí, Junior. Todos tenemos que reaprender. Exacto. Y todos los días seguimos aprendiendo y construyéndonos. Y al igual que tú todo el Perú ha pasado por 200 años y se sigue independizando de yugos que poco a poco van saliendo a la luz. Ojalá algún día podamos realmente liberarnos. Finalmente nuestra mejor arma es el amor. Tenemos una capacidad infinita de amar y el amor no debería ser lo que se cuestiona. Y si eres parte de la comunidad LGTBIQ+, y te sientes en peligro no estás sole, pide ayuda. Llama a la línea 100 un servicio completamente gratuito las 24 horas del día a nivel nacional con profesionales especializados en brindar contención emocional, orientación e información acerca de temas de violencia familiar y sexual. Así es. muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo sábado. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.